El accidente entre dos trenes dejó como salvo la muerte de 10 personas. Un tren carguero procedente de Guadalajara, Jalisco, se impactó de frente con una máquina locomotora que realizaba maniobras en los patios de leptación sufragio. Durante más de tres horas, elementos del cuerpo de bomberos lucharon por sofocar las llamas de las máquinas que se incendiaron al impacto. Personal de ferrocarriles informó que el saldo preliminar es de 10 personas muertas y 5 lesionados. También que son 5 las locomotoras que participaron en el accidente. Además de 75 furgones entre contenedores y tolvas, cargadas con varias toneladas de maíz, se descarrilaron. El accidente ocurrió alrededor de las 3 de la mañana del martes. Los cuerpos de auxilio lograron rescatar con vida dos maquinistas de una de las locomotoras. De igual manera fueron rescatados tres hombres que viajaban escondidos entre los vagones. Los tres fueron internados en el Hospital General de los Mochis y su estado de salud se reporta grave. Con información de corresponsales nacionales, Noticieros Televisa.